Provienen de Hunan, China. Artistas de la Compañía Acrobática de Arte Teatral de Hunan hacen ejercicios de calentamiento, previo a su presentación en el famoso Festival Internacional de la Juventud de Kiev de Arte de Circo Golden Kashtan. Gracias a un memorándum de cooperación entre el Teatro de Arte Acrobático de Hunan, el Circo Nacional de Ucrania y el Centro Cultural y de Artes de China en Ucrania, ambos pueblos intercambian ejecuciones de primer nivel de acrobacias de manera espectacular. El ambiente es festivo, con danza y cantos. Cada país presenta vestuarios complementados con vistosos rostros pintados. Porte y elegancia, el equilibrio es un arte que compite en tierra y aire. El público, absorto, disfruta las puestas en escena, los saltos, contorsiones y el arte colgando de tirantes como tocando el cielo. Los niños no despegan sus miradas, los jueces no pierden detalle. Las artistas chinas dejan un gran sabor de boca en el público ucraniano con su arte elevado. Con información de la oficina en Kiev, Ucrania, Noticias Xinhua.